Bueno, pues muchísimas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar de nuevo hoy aquí con todas ustedes y con todos ustedes. Comparezco en esta Comisión de Igualdad del Congreso para dar cuenta, como saben, del trabajo realizado por el Gobierno y por este ministerio para consolidar en España una nueva generación de derechos feministas. Y lo hago, como decía la presidenta de la Comisión, junto a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, PAM, que está por allí, y también a la directora del Instituto de las Mujeres, María Antonia Morillas. Además de ser una obligación democrática y, por tanto, parte del camino de diálogo y de trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para avanzar en derechos en nuestro país, es, como les decía, para mí un placer poder dialogar y rendir cuentas hoy con todos y con todas ustedes. Este ministerio y, en su conjunto, el Gobierno reconoce el impulso y las propuestas del movimiento feminista y reconoce en ese impulso y en esas propuestas del movimiento feminista uno de los pilares, en mi opinión, el más importante para construir un país mejor. El feminismo hace de España un país mejor, un país más justo, un país más democrático, que garantiza vidas dignas y plenas para todas las mujeres y, más allá de ello, para el conjunto de la ciudadanía. El feminismo es, además, una propuesta de país esencial para afrontar los principales retos que tenemos como sociedad, para consolidar y profundizar la democracia y para salir de esta emergencia sanitaria en pie de igualdad y sin que las mujeres, que somos más de la mitad de la población, carguen sobre sus hombros las peores consecuencias de esta crisis, como ha pasado en todas las crisis anteriores. La redistribución de la riqueza del tiempo y de los cuidados, así como la garantía de vidas libres de violencias machistas para todas las mujeres y la defensa de la diversidad frente al odio y la discriminación son el corazón de las políticas públicas que el Estado debe desplegar para que todas las personas y, en concreto, para que todas las mujeres puedan desarrollar en plenitud sus proyectos de vida. No hay democracia sin feminismo y, por eso, los enemigos de la democracia eligen a las mujeres y los derechos de las mujeres como blanco de todos sus ataques. Nuestro objetivo es garantizar todos los derechos y para todas las mujeres. Llevamos dos años desplegando políticas públicas para erradicar la violencia de género y, con el protagonismo de las Cortes Generales y del conjunto de los grupos democráticos de esta Cámara y del Senado, hemos conseguido actualizar y convertir en permanente el Pacto de Estado contra la violencia de género. Avanzamos en la lucha contra todas las violencias machistas, siendo el primer país europeo en contabilizar oficialmente los feminicidios, también ensanchando la capacidad del Estado para combatir las violencias sexuales y para garantizar la libertad sexual de todas las mujeres, gracias a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que ustedes debaten actualmente en esta Cámara. Damos pasos sin precedentes para el fortalecimiento de un sistema público de cuidados que haga al Estado plenamente corresponsable de todas las tareas que son esenciales para la vida y para garantizar, por tanto, el derecho al cuidado de todas las personas. Si la garantía del derecho a la salud, a la educación o al trabajo se entienden como tareas colectivas, que no puede garantizar cada persona por su cuenta, sino que requieren de los esfuerzos coordinados del conjunto de la sociedad, no podemos seguir mirando para otro lado con las tareas del hogar, del cuidado de niños y niñas, de mayores o de personas dependientes. Y no podemos hacer que sigan siendo las mujeres quienes asumen esas tareas esenciales, como les digo, para la vida. Si todos y todas necesitamos cuidar y ser cuidados para vivir, entonces el Estado debe ser corresponsable de todas esas tareas y desplegar políticas públicas que lo aseguren. Por último, estamos consolidando también la capacidad del Estado para luchar contra el racismo y de afianzar y ampliar los derechos de las personas LGTBI. Somos muy conscientes de que ningún esfuerzo y avance será suficiente hasta garantizar de forma efectiva todos los derechos y para todas las mujeres. Sabemos que queda mucho por avanzar y que es urgente hacerlo. Y precisamente por ello ponemos encima de la mesa y sin descanso políticas públicas que nos acerquen lo antes posible al cumplimiento de ese objetivo. Las políticas públicas feministas, como les decía, hacen de España un país mejor, donde las mujeres, pero no solo las mujeres, tenemos relaciones más igualitarias y el conjunto de la sociedad no solamente puede desarrollar sus proyectos de vida en plenitud, sino que además somos más felices. Como les decía, creemos que el feminismo es la mejor respuesta a las preguntas que hoy se hace nuestra sociedad, así como a las consecuencias de la pandemia y particularmente a la desigualdad social que ha profundizado la emergencia sanitaria. Esta pandemia nos ha enseñado algo tan básico, tan sencillo, como que nadie está a salvo si todos y todas no estamos a salvo. El feminismo lleva décadas demostrando esto mismo, que los pasos que una mujer consigue dar son fruto del esfuerzo colectivo de millones de mujeres que empujan codo a codo y, a su vez, las mujeres que abren camino luchando juntas permiten a las que vienen detrás vidas más felices y vidas que puedan seguir avanzando colectivamente en la conquista de más derechos. El feminismo ofrece a las preguntas de nuestro tiempo una respuesta en la que son protagonistas el cuidado de lo común, el refuerzo de lo público, de los servicios públicos, el respeto por el planeta y la capacidad de construir colectivamente horizontes más justos. En base al convencimiento de que, sin duda, la igualdad hace más democrático nuestro país, seguimos trabajando y así lo celebraremos este próximo 8 de marzo. Me gustaría centrarme hoy en los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos que vamos a impulsar desde el Ministerio de Igualdad, ya que, como saben, tanto la secretaria de Estado como la directora del Instituto de las Mujeres abordarán con más detalle el conjunto de las políticas públicas que estamos desarrollando. Creo firmemente que la calidad democrática de un país se mide también en función de la capacidad de los poderes públicos para garantizar el derecho de todas las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y, por ello, a decidir sobre nuestras vidas. La larga lucha democrática en defensa de los derechos sexuales y reproductivos que las organizaciones feministas llevan sosteniendo desde la dictadura no es exclusivamente una reivindicación para que las mujeres podamos ser ciudadanas de primera, porque tengamos reconocidos todos nuestros derechos, para que nuestros cuerpos y nuestras vidas nos pertenezcan. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, más de la mitad de la población, no son una cuestión sectorial. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales y condición de posibilidad para garantizar que las mujeres sean, en igualdad de condiciones que los hombres, ciudadanas de primera. Y, por lo tanto, son derechos que configuran el corazón mismo del Estado, que definen el país y que miden la calidad democrática de la sociedad. El mandato constitucional recogido en los artículos 9.2 y 10 de nuestra Constitución implica también garantizar que las mujeres puedan ejercer todos sus derechos en plenitud y, sin duda, los derechos sexuales y reproductivos son un eje central en el ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres en nuestro país. El derecho al aborto no solo supone el derecho a que una mujer pueda interrumpir voluntariamente su embarazo, sino el derecho a decidir sobre su maternidad, si desean ser madres y, en el caso de que así sea, cuándo y cómo. Y también que puedan decidir sobre su sexualidad. Supone que las mujeres podamos disfrutar de nuestra sexualidad y de nuestra salud libremente y sin miedo a que eso cambie nuestras vidas hacia una dirección que no hemos escogido o que no deseamos. Supone que podamos decidir sobre algo que puede determinar el resto de nuestras vidas. Cuando hablamos de un derecho, hablamos también de que todas las mujeres puedan ejercerlo. No vale con que unas pocas puedan acceder a los derechos que tanto tiempo se nos han negado a todas, mientras que la mayoría siguen quedando excluidas. Por eso, el acceso a estos derechos no puede depender del dinero que cada mujer tiene en su cuenta corriente, de la ciudad o el pueblo en el que viva, del color de su piel, de su orientación sexual, de si tiene o no algún tipo de discapacidad o de si tiene o no papeles. Deben existir servicios públicos e instituciones democráticas que garanticen todos los derechos sexuales y reproductivos y, como digo, para todas las mujeres. Son derechos que debemos poder ejercer sin sufrir miedo, ni juicio, ni estigma, ni culpa. Sin tabúes como el que se sigue imponiendo a día de hoy sobre muchas mujeres que deciden abortar o que hacen aún hoy que las mujeres no podamos hablar libremente de nuestra menstruación. Además, los derechos sexuales y reproductivos forman parte de nuestra salud. Cuando se niega el acceso a estos derechos, se vulnera, por tanto, un derecho fundamental, porque el derecho a la salud es un derecho reconocido en nuestra Constitución y, para que ese derecho sea efectivo para todas las mujeres, debemos dar pasos hacia adelante en la promoción y en la garantía de la salud sexual, de la salud reproductiva y también de la salud menstrual. En definitiva, el derecho al aborto es, quizás, la clave de bóveda de los derechos que permiten a las mujeres ser iguales y libres, decidir libremente sobre sus cuerpos y, por tanto, sobre sus vidas y sobre sus proyectos vitales. Cuando hablamos del reconocimiento, la garantía y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, hablamos de que las mujeres seamos ciudadanas de pleno derecho, de que el Estado asuma su responsabilidad como garante de esos derechos en toda su plenitud y también de que la sociedad respete las decisiones que tomamos las mujeres como sujetos autónomos, libres y capacitados para tomar esas decisiones. Las derechas, el bloque reaccionario, cuyo proyecto de país se basa en la negación de los derechos de las mayorías para sostener sus privilegios, han entendido perfectamente que el nivel de acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos es un indicador claro del grado de libertad, de autonomía y de libre ejercicio de todos sus derechos que tienen las mujeres en la sociedad. Y, precisamente por eso, cuestionan de forma permanente y agresiva los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, particularmente, el derecho al aborto. Insisten en imponer que las mujeres, queramos o no, aceptemos un rol estricto y de subordinación en la estructura social, económica y política, y para ello necesitan del control y del disciplinamiento de nuestros cuerpos, la negativa a que seamos dueñas de nuestras vidas, independientemente de nuestros deseos, expectativas y motivaciones. El machismo y sus defensores siempre han impuesto cómo debe ser el cuerpo de una mujer para ser aceptada socialmente, a qué estereotipos definidos debe responder, a qué manera de vivir la maternidad debe adecuarse o qué relación con su sexualidad es admitida por la sociedad. El control del cuerpo de las mujeres y, en concreto, de nuestra capacidad reproductiva es una de las mayores armas del machismo contra nuestra libertad. Este control de nuestros cuerpos tiene consecuencias enormemente dañinas en la vida de las mujeres. Reproducen la desigualdad de género y conllevan, además, sufrimiento y riesgo para muchas vidas. Miren, cada año hay en el mundo 22 millones de abortos inseguros. Es algo absolutamente demostrado que los intentos por restringir el derecho al aborto y penalizarlo no reducen el número de abortos y solo crean más inseguridad, más pobreza, más sufrimiento y más riesgo para la vida de las mujeres. Negar o limitar el derecho al aborto no disminuye las interrupciones voluntarias del embarazo, solo las hace más inseguras y pone en riesgo la vida de las mujeres. Existe, por el contrario, una relación también evidente entre las bajas tasas de interrupciones voluntarias del embarazo y el mejor y mayor acceso a anticonceptivos modernos, a la educación sexual integral, a la despenalización del aborto o a que sean los servicios públicos los que lo garantizan. Y, sobre todo, una relación directa entre la protección y garantía del derecho al aborto y la seguridad y la garantía del derecho a la salud de las mujeres. La derecha, en su oposición a la garantía del derecho al aborto y en la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como uno de los pilares de su propuesta política, demuestra no solo su machismo, su voluntad de que las mujeres no seamos libres e iguales, sino, sobre todo, la profunda ineficacia de sus propuestas políticas. Es una alerta democrática en este sentido el grave retroceso en el derecho al aborto en Polonia. Es preocupante que la nueva presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, sea una declarada antiabortista. Es un enorme riesgo para nuestra democracia escuchar al Partido Popular proponer la derogación de la ley del aborto de 2010 y la vuelta a la ley del año 85. Es un enorme riesgo para nuestra democracia que responsables institucionales como la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmen que el aborto es un fracaso promoviendo la estigmatización, el juicio y la discriminación de las mujeres en el ejercicio de un derecho fundamental para poder decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. El aborto es un derecho reconocido en nuestra legislación y todos los poderes públicos tenemos la obligación de garantizar su libre ejercicio. Y no solamente esto. Se trata de un derecho humano reconocido por Naciones Unidas y también por las instituciones europeas, mediante el cual toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a no sufrir violencia, discriminación ni tratos inhumanos o degradantes. Un derecho reconocido ya en la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo en 1994, hace un cuarto de siglo, y que la Cumbre de Nairobi en 2019 reafirmó, promoviendo el cumplimiento de sus compromisos en todo el mundo. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité CEDAO y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecen que los Estados parte deben despenalizar el aborto en todas las circunstancias y legalizarlo de una manera que respete plenamente la autonomía de las mujeres, también para las mujeres con discapacidad. Además, el Parlamento Europeo, el pasado mes de junio, aprobó una resolución sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión. En dicho informe, instaba a los países europeos no solo a garantizar el derecho al aborto, sino a eliminar todas las barreras jurídicas, políticas, económicas y de cualquier otro tipo que impidan el pleno acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos, y alertaba de que hay una ofensiva coordinada contra los derechos de las mujeres por parte de proyectos políticos de extrema derecha. Esos intentos de las derechas y de los reaccionarios para hacernos retroceder y limitar las vidas de las mujeres no son suficientes, no obstante, para frenar las contundentes y esperanzadoras pasos adelante, avances que están aprobando otros países como Colombia, Argentina o México, o como la iniciativa que anunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de incorporar el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este mismo sentido, la Unión Europea ha decidido congelar los fondos de recuperación, como bien saben, a Hungría y a Polonia, por incumplimiento del Estado de Derecho. Los derechos de las mujeres avanzan hoy y seguirán consolidándose a pesar de los reaccionarios. El feminismo es hoy, en España, en Europa y en el mundo, el único camino democrático posible. Ese camino es resultado del empuje decidido de un movimiento feminista que en todo el mundo siempre ha tenido clara la importancia del reconocimiento y el acceso para todas las mujeres de los derechos sexuales y reproductivos. La importancia de reclamar y de conquistar el aborto seguro, libre y gratuito, sin tutelas de ningún tipo. En España, el movimiento feminista siempre ha estado a la vanguardia, conquistando derechos y frenando a quienes pretendían negarlos. Quiero recordarles que cuando el señor Gallardón, en el año 2014, por aquel entonces ministro de Justicia del Gobierno de Rajoy, quiso derogar la Ley Orgánica 2-2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, recibió una contundente respuesta del movimiento feminista a través de grandes movilizaciones y a favor de nuestra capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. El tren de la libertad recorrió Madrid a través de la manifestación feminista más grande en España hasta ese momento, evitando finalmente que se derogase la Ley 2-2010 e incluso causando la dimisión del propio ministro Gallardón. Una movilización que abrió además el ciclo de conquista y consolidación de derechos que actualmente sigue impulsando el movimiento feminista. Quiero, por ello, dar las gracias a todas las mujeres que inundaron las calles de este país, a las feministas, porque su acción colectiva evitó un intolerable retroceso en nuestros derechos y siguió abriendo un camino que hoy tenemos la obligación de seguir recorriendo con paso firme. En este sentido, la Ley 2-2010 supuso un importante avance por el derecho al aborto que quiero reconocer. Nos permitió, como con tantas otras políticas de igualdad que hemos conseguido impulsar, situar a nuestro país como un país pionero en el reconocimiento de derechos fundamentales para garantizar la igualdad y la libertad de las mujeres. Incluso muchos de los que en su día se opusieron a este importante avance hoy lo reconocen, del mismo modo que ha sucedido con la Ley de Matrimonio Igualitario o con la Ley del Divorcio, porque esa ley supuso garantizar la libertad de las mujeres para poder decidir si quieren abortar o no, porque ahí está también la clave, decidir sobre nuestros cuerpos, tanto si se decide interrumpir voluntariamente el embarazo como si no. Quiero agradecer particularmente a la ministra Viviana Aido, al presidente José Luis Rodríguez Zapatero y al Partido Socialista por ese esfuerzo y por su capacidad para conseguir un avance tan significativo para nuestro país. Pienso que la mejor forma de honrar hoy todos esos esfuerzos colectivos es reconocer que aún existen obstáculos que dificultan el ejercicio efectivo y pleno del conjunto de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos ya en la propia norma del año 2010. En el año 2018, el Comité desde Naciones Unidas hizo un llamamiento a nuestro país para que superemos esos obstáculos con políticas públicas. Esas recomendaciones hoy definen la hoja de ruta de nuestro Gobierno en esta materia. Así como debemos reconocer que la sociedad sigue avanzando y que quienes legislamos tenemos la obligación de avanzar con ella ampliando derechos, tenemos también el deber de hacer evolucionar la norma en el ámbito de la salud sexual, de la salud reproductiva, en salud menstrual, en educación sexual y evitar cualquier tipo de violencia o discriminación que puedan ver impedido el ejercicio de estos derechos. Y quiero detenerme por ello en los obstáculos que sufren muchas mujeres hoy en día y que les impiden ejercer con plenitud su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Aún hoy en nuestro país, muchas mujeres que deciden abortar reciben como respuesta un trato que las infantiliza y que cuestiona sus decisiones. Muchas mujeres se ven sometidas a presión y a críticas que no respetan sus decisiones. Muchas mujeres deben desplazarse 100 o 200 kilómetros para poder llegar a un centro en el que se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo porque no existen recursos públicos en sus provincias para poder hacerlo. Y después de ese camino, esas mujeres reciben un sobre en el que se les vuelve a pedir que reflexionen sobre la posibilidad de ser madres a pesar de que hayan tomado ya la decisión de interrumpir su embarazo. Obligamos por ley a todas las mujeres a reflexionar durante tres días como si sus decisiones no fuesen legítimas en el momento en que las toman. ¿Se imaginan, señorías, que esto sucediese con un hombre que acude al centro de salud para proteger su derecho a la salud en cualquier otro ámbito? Aún hoy, si una mujer decide abortar, en muchas ocasiones se le ofrece solo el aborto farmacológico como opción y debe abortar en su casa, muchas veces sin la información suficiente y teniendo como consecuencia una experiencia de dolorosas contracciones y grandes sangrados que no deberían vivirse sin la atención especializada y adecuada. Aún hoy, si una mujer acude a la farmacia de su pueblo con la urgencia y necesidad de comprar la píldora del día después, puede encontrarse con que la persona que le atiende se niega a suministrarle la píldora y tendrá que desplazarse de nuevo cientos de kilómetros, muchas veces sola, en busca de su seguridad y del acceso a un derecho reconocido por la ley. Los datos muestran que estos no son casos aislados, sino que existe un problema estructural que produce una vulneración sistemática de estos derechos. Por un lado, el informe del Ministerio de Sanidad del año 2020 muestra como el 87,25% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en entornos extrahospitalarios, de los cuales el 78% fueron en centros privados. Estos datos indican que existe un problema en relación a la garantía de la accesibilidad, gratuidad y equidad territorial en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Ni Madrid, ni Extremadura, ni Castilla-La Mancha, ni Murcia han practicado ninguna interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos durante el año 2020. Por otro lado, hay hasta 12 provincias que no han notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo en los últimos cinco años, ni siquiera en centros privados, a pesar de que en ellas ha habido mujeres que las han solicitado. Son Jaén en Andalucía, Toledo, Cuenca y Guadalajara en Castilla-La Mancha, Huesca y Teruel en Aragón, Palencia, Segovia, Ávila, Zamora y Soria en Castilla y León, Cáceres en Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Esto quiere decir que las mujeres de estas provincias se han tenido que desplazar 100 o 200 kilómetros para poder ejercer un derecho que tienen reconocido por la ley. Las mujeres en el año 2022 no tienen que desplazarse hasta Londres como ocurría en los 70, pero sí tienen que irse a otro territorio, lejos de sus casas, lejos de sus amistades, lejos de sus familias, para poder ejercer su derecho a decidir. En tercer lugar, hay hospitales en los que todos sus profesionales se declaran objetores de conciencia y comunidades autónomas que aluden a ello para explicar por qué no asumen los abortos en la sanidad pública. El derecho constitucional a la objeción de conciencia debe ser garantizado para cada profesional que así lo solicite, pero su ejercicio no puede suponer un impedimento para el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de ninguna mujer. En cuarto lugar, la reforma que entró en vigor en el año 2015 no consiguió echar atrás los avances conseguidos en la Ley 2.010, pero sí supuso una modificación que impide a las adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años el ejercicio con autonomía de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esas jóvenes entre 16 y 18 años pueden decidir de forma libre y autónoma someterse a una operación a vida o muerte, pero se les exige el consentimiento paterno para interrumpir voluntariamente su embarazo. Es, por tanto, propósito y deber de este Gobierno blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, garantizando, por supuesto, que las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder a este derecho de manera autónoma y, por tanto, derogando esa modificación que realizó el Partido Popular. Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos. Creemos que el consenso al que se llegó en la Ley 2.010 para hacer una ley de plazos significó un importantísimo avance y queremos respetar y blindar ese acuerdo. Y, precisamente por ello, no podemos aceptar que queden fuera las mujeres jóvenes que encuentran grandes dificultades para contar a sus progenitores que están embarazadas y que quieren interrumpir sus embarazos, especialmente aquellas que son víctimas de violencias sexuales en el entorno familiar. Pero, además, nuestro propósito es blindar el acceso al derecho al aborto en centros públicos. Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos. Para ello, es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo. Respetaremos escrupulosamente el derecho a la objeción de conciencia y lo haremos escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Sobre la regulación del derecho fundamental a la objeción de conciencia, me gustaría dejar claro que es un derecho constitucional que tiene que garantizarse, pero que no puede suponer una barrera o un impedimento en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y, por ello, creemos que debemos referenciarnos en una regulación ya en vigor del derecho a la objeción de conciencia, como es la ley de eutanasia. De este modo, la ley deberá garantizar que la mujer que lo decida pueda abortar sin tener que recorrer cientos de kilómetros o irse a un hospital privado, sin sufrir crítica ni estigma. En definitiva, cuando una mujer decida abortar, debe poder acudir, por ejemplo, a su centro de salud. Allí deberá recibir información sobre cómo acceder a la prestación y también podrá, si lo desea, llamar a una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos, donde le podrán informar del procedimiento y donde también podrá, si más adelante tuviera alguna dificultad en el acceso, informarse sobre los derechos que le asisten, dónde y cómo defenderlos. Todos los hospitales con servicio de ginecología y obstetricia deberán tener profesionales que puedan garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Y será la mujer quien decida el método de interrupción. En el centro de salud le darán la información necesaria para poder tomar esa decisión. Queremos eliminar también la obligación de recibir el sobre actual que se proporcionará solo en aquellos casos en los que las mujeres lo soliciten. Inmediatamente deberá poder ser derivada a un centro hospitalario para acceder a este derecho por un procedimiento de urgencia, eliminando, como les decía también, los tres días de reflexión obligatoria que existen actualmente. Toda mujer que decida abortar deberá poder hacerlo sin ningún tipo de obstáculo y perjuicio. Pero, como les decía, no queremos quedarnos ahí. Tenemos el deber, como Gobierno, de seguir ampliando derechos de las mujeres y de trabajar para que todos los poderes públicos actúen de acuerdo a eliminar todas las barreras jurídicas, políticas, económicas o de cualquier tipo que impidan el pleno acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. La norma que queremos impulsar supone un cambio de paradigma para que la salud sexual de las mujeres no esté orientada ni exclusiva ni fundamentalmente a la gestación, sino al disfrute de nuestra sexualidad con un enfoque interseccional y de enorme respeto por las diferentes preferencias sexuales, siempre de acuerdo al principio de igualdad y de consentimiento como centro de la libertad sexual. Apostamos también por la garantía de la salud reproductiva de las mujeres, mejorando la atención, avanzando en el reconocimiento del permiso maternal preparto y, por supuesto, actuando para erradicar y prevenir la violencia ginecostétrica, que es, como nos indican diferentes organismos internacionales, una forma de violencia contra las mujeres, impulsando, por tanto, las buenas prácticas que en muchos hospitales de nuestro país ya desarrollan los y las profesionales sanitarias. Además, la salud menstrual debe pasar a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres y garantizarla será una obligación del Estado y de los poderes públicos. Esta pandemia nos ha recordado que hay productos esenciales, como las mascarillas o los test, cuya distribución no puede depender solo de las reglas del mercado, que deben estar sometidas, sobre todo, a las reglas de los derechos fundamentales para garantizar que todo el mundo puede acceder a ellos. Es hora de que abordemos el hecho de que productos de primera necesidad para la mayoría de las mujeres, que siguen siendo enormemente costosos y que generan pobreza y discriminación, sean más accesibles. Las mujeres pagan todos los meses, por el hecho de ser mujeres, un IVA del 10% por productos que son de primera necesidad. Queremos modificar esta realidad para que productos de salud menstrual, de higiene femenina y así como otros productos que usan mayoritariamente las mujeres, como pañales para niños, niñas para personas dependientes, otros productos esenciales, sean accesibles siempre y para todas las mujeres. En lo que tiene que ver con la anticoncepción, creemos que es fundamental que no siempre sean las mujeres las que asumen, en términos de salud física, de salud psicológica o económicamente, la responsabilidad. La responsabilidad debe ser también del Estado y éste debe fomentar la corresponsabilidad y, por tanto, el acceso a los anticonceptivos y la promoción de una responsabilidad equilibrada entre hombres y mujeres en esta materia. Por último, déjenme detenerme en la importancia de la educación sexual para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y el lugar central que ocupa en los avances que nos hemos propuesto impulsar como Gobierno. Nuestro país debe ofrecer y garantizar la educación sexual en todos los niveles educativos. Lo necesita la infancia y la adolescencia, los y las jóvenes. Es su derecho, pero sobre todo lo necesitamos como país. Lo necesitamos porque nos hace ser un país mejor y más igualitario en el que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos herramientas para desarrollarnos, respetarnos y para tomar decisiones de forma autónoma y plena sobre nuestros cuerpos, nuestras relaciones sexuales y afectivas y, en definitiva, sobre nuestras vidas. Es responsabilidad del Estado ofrecer una educación que permita el acercamiento de los más pequeños a la sexualidad desde la igualdad y desde el respeto al otro, a la otra, que fomente el desarrollo de todas las personas en libertad. Una educación en todos los niveles educativos a través de las que los chicos jóvenes aprendan a relacionarse sin discriminaciones, sin violencias, desde el respeto y los buenos tratos y poniendo el consentimiento en el centro. Una educación para conocer nuestros cuerpos en toda su diversidad, para conocer las diferentes posibilidades de vivir y de sentir la sexualidad y que sea útil a lo largo de toda la vida, también cuando somos mayores, para conocer los diferentes tipos de anticonceptivos y la importancia de utilizarlos y cómo acceder a ellos para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Y todo ello en base a una educación que no solo esté libre de prejuicios, discriminaciones y estigmas, sino que sea un antídoto activo frente a ello, que sirva de vacuna frente a los discursos más reaccionarios que se traducen en odio, discriminación y violencia en la vida de muchas mujeres y también de personas LGTBI. Es algo que como Ministerio de Igualdad tenemos el compromiso de impulsar porque creemos firmemente que la educación sexual es un pilar indiscutible de los derechos sexuales y reproductivos. Sin ella, las políticas públicas que desarrollemos serán solamente parches, pero garantizando la educación sexual integral para el conjunto de la población y especialmente para las generaciones más jóvenes, tendremos una poderosa herramienta para garantizar de forma plena los derechos de todas las mujeres. En definitiva, con esta propuesta legislativa, España se situará al frente de las políticas europeas en el avance de derechos sexuales y reproductivos y con ello de los avances democráticos, porque la lucha por el derecho al aborto y también por los derechos sexuales y reproductivos siempre ha sido una lucha por el acceso de las mujeres a una ciudadanía plena. Nuestro país está en deuda con muchas mujeres que se han tenido que enfrentar a violencias, a obstáculos, a juicios, a críticas, cuando debían haber encontrado respeto y poderes públicos garantizando sus derechos. Quiero agradecer a todas las que han roto tabúes y nos han abierto camino a las generaciones venideras, pero en un estado de derecho no se puede condicionar el ejercicio de un derecho solo a que las mujeres seamos valientes. Por tanto, desde el conjunto del Gobierno sabemos que la mejor forma de arrinconar a los reaccionarios es consolidando derechos que permitan a las mujeres decidir libremente sobre sus cuerpos y sobre sus vidas sin miedo, sin estigmas y sin discriminaciones, en pie de igualdad. Y a ello vamos a estar dedicadas, igual que llevamos estos dos años, en los próximos meses. Les agradezco su escucha y quedo, por supuesto, a disposición de sus preguntas, de sus intervenciones y del diálogo que vamos a sostener a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Como bien conocen sus señorías, van a disponer cada portavoz de siete minutos en esta primera intervención, como es habitual. Como desconozco qué portavoz de cada grupo va a intervenir.